¿Qué pasa, chavalesa? Aquí Marcó, Jaime y yo y estamos aquí en otro vídeo. En este estamos en el capítulo 1 de Beholder, donde nos encontramos para hacer lo siguiente. Tenemos que espiar a todos los inquilinos, o sea, los ciudadanos, para conseguir, lo que tenemos que conseguir, que es detener a los mal patitos. Bueno, vamos a seguir. Yo ya he hecho el tutorial, ¿vale? Me han dicho que llame al ministerio para recibir instrucciones. Y bueno, voy a hacerlo rápidamente. Llámalo. Ministerio del orden, tu llamada ha sido aceptada. Hola, Karen. Ya conoces tus principales obligaciones. ¿Estás listo para recibir una tarea? Listo para una tarea. Somete el apartamento 2 a vigilancia. Jacob Manichek reside en él. Puedes comprar las cámaras en cualquier momento en la tienda estatal. Entra únicamente en un apartamento cuando no haya inquilinos dentro. Y ten cuidado. Que consta que esto ya lo he jugado anteriormente. Un modo un poco más fácil. No me lo he pasado. Lo he hecho. Y yo ya sé lo que tengo que hacer. Así que, algo así. A ver, en este edificio. Porque en este ya no tengo nada más que hacer. ¿Hay alguien? Sí, este. Más adelante, no voy a decir. No. No. No voy a decir. Ya veis que por esta zona lo puedo ver. Tengo que agarrar dinero, chicos. Vale. Prohibida toda creación de propaganda política. Es ilegal la cobija criminales o ocultar su sanción. Vigila a Jacob Manyshek. Puede comprar cámaras en la tienda. Inspecciona el apartamento 2. O tal información sobre Jacob Manyshek. Es que no me acuerdo muy bien. O sea, sí. Pero hace tiempo que me he pasado esta parte. Pues eso. Es que no me he pasado esta parte. Mola porque cuando haces un perfil pues te dan dinero y la mecánica del juego la verdad es que me gusta. La verdad. Ese es mi hijo, este es mi hijo. Voy a mirar la cámara por último. Oh, ¿qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Esto es Jacob Manischek. Jacob Manischek, yo no he estado en tu apartamento. Yo no he estado en tu apartamento. Yo no he estado en tu apartamento. ¿Dónde va? ¿Dónde Arice va? Ah, no, vale, que va a comer. ¿Qué? ¿Te gusta la comidita? ¡Oh, está pensando en hacer droga! Pues nada. Ahora después lo voy a tener que detener y veréis cómo llega la poli. Mirad, mirad cómo lo voy a tener que detener. Mirad. Eso es ilegal, te me ha marcado. ¿Qué? ¿Qué está haciendo droga? ¿Qué está haciendo droga? ¿Qué está haciendo droga? ¿Qué te doy frisa? No, ha dejado de hacer droga. ¡Mendate mil! Ah, no, 500. Me viene bien, la verdad. No, aquí no, aquí no. Oh, qué penita, qué penita más gorda, vas a tener que irte de mi edificio. Adiós, eh. Mirad cómo llega la poli. Mirad cómo llega la poli. Tiene que llegar. Ni no, ni no, ni no. Está en la poli. Y este va a entrar a su edificio. ¡Policía! ¡Quieto! Palizón, 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 palizón. ¡Venga, levántate! La verdad es que me encanta lo de la policía. Y esto no es un bigote y nada, eh. Ni no, ni no, ni no. Es ilegal leer o poseer un duro del público. Debo arreglar el apartamento tras la detención de Manichet y buscar un nuevo inquilino. Reparar acciones requeridas. Reparar el apartamento 2. Encontrar un inquilino para el apartamento 2. Me compensa a mil y 50. Ok. Voy a la carga. Tengo dinero más que suficiente. Así que... Arisos... Vamos a ver. Arisos Spa. Médico. Edad 47. Un famoso cardiocirujano que busca un apartamento de alquiler de larga duración. Tiene visos de ser un buen inquilino. Jones Popanel. Contramestre de barcaza de carbón. Edad 40. Alquilará una habitación durante un par de semanas. Venga, este. Voy a leer esto. El Ministerio de la Verdad ha notado un creciente interés en los libros de filosofía. Incluida en las obras de Paul Williams. Que falleció hace un siglo. En sus escritos, Paul le escribe ideas obsoletas que han demostrado ser irreales. Pero que, pese a ello, siguen cautivando a día de hoy a muchos lectores. El Ministerio cree que la noción de una sociedad sin gobierno y con libertad de elección personal es peligrosa y ha de ser suprimida en todas sus formas y vertientes. La voz de la verdad. La voz de la verdad. Todos. Observa. 2-7-4-5. . El doctor. Llamo a mi rostro. 0!! Una vertical. El doctor. Corín, que no camines, que corras. Verdad, eres más tonto. Llamar al informar de una tarea. Ministerio del Orden. Felicidades. La tarea ha sido todo un éxito. Como recompensa vamos a transferirte el montante siguiente a tu cuenta. 1.250 de reputación. Recuerda, si no contestas una llamada al Ministerio del Orden, serás sancionado. Debes estar permanentemente en tu apartamento para donde está el teléfono, cuando suena. Aunque te estés muriendo, ¿comprendes? Sí, te has deshecho del violador. Obten ahora la opinión de tus individuos sobre el chimer, averigua lo que la gente sabe de él y documenta sus características una vez completo el sondeo. A trabajar. Un momento. Ahora volvemos, chicos. Bueno, chicos, ya volvemos aquí. A ver, un momento que se la vea. Un momento. Vale. Ya. Más o menos, más o menos, más o menos. Que te quede bien. Vale, 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 vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Ahora va la posa, hijo. Todo va mal lagueado. Marta. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no, Marta. Ah, juguete perdido, sí. ¿Qué ha pasado, cariño? Ha ocurrido algo malo, papá. He perdido a Naira. No lo encuentro por ninguna parte. Pinchó en la espalda. ¿Quién es Naira? Es mi muñeca. Es mi muñeca favorita, papá. ¿Me ayudas a buscarla? ¿Me has asustado, Marta? Tengo una mosca rondando por la... ¿Me has asustado, Marta? ¿Dónde fue la última vez que has puesto con ella? En casa. Naira es demasiado pequeña para salir fuera. Encuéntrala, por favor. A ver, si no se la vea es mucho mejor. Creo que está abajo. Sí, aquí está. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no, Marta. ¿Cómo se llama tu muñeca? Siento mucho de menos a Naira. ¿Crees que la encontrarás? Ya la he encontrado. Aquí está. Gracias, papá. Se me ha ocurrido un juego muy divertido. ¿Quieres que te cuente en qué consiste? Naira será una minera sepultada bajo innumerables cascotes. Y yo seré quien la rescate. Vaya jueguecito. Joga mejor con los bloques de letras, anda. Voy a construir una mina de carbón con bloques de letras. Es que Dios mío. ¡Patrick, espera! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! O sea, sí, papá. ¿Necesitas algo? Tengo un problema, papá. ¿Qué quieres? Las clases de economía han empezado y nos han dado una lista de libros que hemos de leer. Porque de ellos no te han avisado, ¿eh? Sí. Los libros que necesito para la clase. He ido a la librería y no tienen estos libros. Me han dicho que se pueden comprar de segunda mano en el mercado. Pero que valen una fortuna. ¿Por qué no preguntas a tus amigos? Lo mismo alguno tiene esos libros. Habla con gente sabio. Estoy pensando a ver lo que pueda. Hola. Hola. Hola, me llamo K. Soy el nuevo genente del edificio. Encantada de conocerte. Me llamo María Chime. ¿Has traído a tu familia aquí? Acabamos de mudarnos. Es un placer conocerte. ¿Le ha pasado algo a tu marido? Le he notado un dando transformado. No se siente bien. Ha recibido un paquete con un rollo de película en su interior. A Chau le gusta hacer fotos. Esto lo animará. ¡Eh! Me ha dado información. Venga, respiro. No es mucha cosa, pero bueno. Por lo menos. A partir de esta puerta por acá es mi casa. ¡Qué cal! Necesito tu ayuda, cariño. No encuentro una cacerola grande por ninguna parte. He mirado en todas partes y no he estado con ella. Igual le arropado a alguien. ¿Llamamos a la policía? ¿Llamar a la policía por una vieja cacerola? ¡Ni se te ocurra! Fijo que la has dejado olvidada en nuestra vieja casa. Si tú lo dices, puedes preguntar a los inquilinos si alguien tiene una cacerola. Marta, fijo que a ti, como casero en el edificio que eres, te dejan alguna. Quiero preparar una compota para Marta. Y por supuesto, cuando acabe la devolveré. Vale, le pedí a los vecinos una cacerola. Pues nada, ha buscado una cacerola. Que si no recuerdo mal, esta señora aquí tenía. Señora, María Chimer. María Chimer. María, por favor, ¿por qué has dejado tu cacerola? Mi mujer quiere preparar una compota, pero perdimos la cacerola con la mudanza. Tengo una buena cacerola. Aquí tienes. Hola. ¿Desde cuando una cacerola es una maceta? Una cacerola es una olla. Ya, pero es que me ha dado una maceta. Gracias, que la devolveré. No entiendo, en serio. Hola, soy el señor Cacar. ¿Qué? Conseguido una cacerola, Carl. Ya tengo listo todo para la compota. Sí, María Chimer. Del apartamento 1 nos ha salvado. No escatimes azúcar en la compota. La última vez padecía enteramente agua. ¿Me cobras? No tenemos montana ni azúcar. ¿Me cobras? No tengo culpa que no hayas podido una buena cuenta. Sí, me cobras. Levantase a mi monstruo. Yo ya tengo su culpa. Voy a intentar tener siempre 1.500. y bueno chicos creo que lo voy a ir dejando por aquí ahora cuando salga el edificio vamos a ver buscar buscar y bueno chicos por aquí lo voy a ir dejando y bueno adiosito